Es una iniciativa de los estudiantes de Ingeniería Comercial, pero está siempre en un contexto y por lo tanto el desafío de ellos fue presentar la postulación a la organización, eso también tiene un gran valor porque ellos voluntariamente lo hicieron, nos pidieron el apoyo, siempre le hemos dado el apoyo y ellos postularon. Entonces a nivel nacional ellos ganaron esta posibilidad de organizar el Congreso, eso implica el desafío de ellos de hacer cosas. Y luego la organización, que es un tema también no menor, sabemos que es de gran preocupación, mucho trabajo el organizar un Congreso que es nacional y que vienen cerca de 500 personas. El objetivo directamente es sensibilizar a los estudiantes de Ingeniería Comercial para finalmente lograr un cambio de conciencia, digamos, inspirarlos a hacer mayores acciones por la sociedad para aportar dentro de sus mismas carreras, la región en la cual viven y todo esto que conlleva aportar al país. Primero tenemos un grupo de estudiantes, alrededor de 500 estudiantes de todo el país de Ingeniería Comercial que van a ser los estudiantes, las personas que van a liderar en los próximos años las distintas organizaciones públicas de este país. Y por lo tanto eso es un gran valor y por lo tanto era una gran oportunidad para los propios expositores de incorporar temas que son relevantes. Ellos acogieron muy bien nuestra invitación y lo relevante también que las temáticas eran muy importantes, bastante transversales. Bueno, no había expuesto antes la política energética ante tantas personas, fue muy gratificante y sobre todo poder sembrar una semilla en los futuros profesionales que van a incidir de manera significativa en la economía, en el desarrollo de la región y del país. Mi admiración por la organización de, ya por 18 veces consecutivas de este magno encuentro de estudiantes de Ingeniería Comercial, 30 escuelas de Ingeniería Comercial, 500 participantes, eso es algo francamente admirable, por lo cual yo me saco el sombrero, me inclino con mucha esperanza por el futuro de Chile. Esta es la generación por la cual vale la pena que la nuestra siga apostando al futuro del país. Aquí hay una, yo creo que se cumple probablemente lo que tenemos como misión y eso tiene que ver mucho con obviamente la formación de profesionales pero también con la vinculación con el medio y eso es una tarea relevante que se ve reflejada y que se desarrolla a través de este tipo de actividades. Bueno, me ha sido un gran desafío, la verdad es que esto lleva mucho tiempo, mucho sacrificio pero las críticas han sido muy buenas, la recepción de los delegados y de los asistentes ha sido de felicitaciones, así que estoy muy contenta con esto. Siempre había querido asistir al Congreso pero no había podido venir y esta vez el tema de los expositores que venían este año me interesó harto y para vivir la experiencia es igual del conca y lo que significa en sí, desde lo que parte desde el viaje hasta las charlas. Lo que a nosotros nos interesa también, y está detrás de esto, también es el emprender grandes desafíos, aquí lo que nosotros inculcamos es, bueno, no solo queremos no ir en el palco sino que aquí hagamos cosas y yo creo que esa tarea los chicos demuestran que la llevan súper bien a través de este tipo de actividades. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.